Quiero viajar. Es hora de dormir. Me encanta aprender idiomas. ¿Qué estudiaste? Odio levantarme temprano. ¿Qué están haciendo? Estoy aburrido. Estoy aburrido. Estoy practicando español. ¿Cómo está su pronunciación? Necesito ayuda con el español. Eres un buen maestro. Le agradezco su ayuda. ¿A dónde fuiste? No puedo encontrarte. No puedo encontrarte. ¿Eres un estudiante universitario? ¿Eres un estudiante universitario? Soy un estudiante universitario. Soy un estudiante universitario. Vivo con mi familia. Vivo con mi familia. Vivo solo. Vivo sola. Vivo solo. Vivo sola. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Cuál es un estudiante universitario. ¿Es falso? Estoy en mi cama. Estoy en mi cama. Visíteme. Visíteme. Te gustará. Te gustará. Te gustará. Ahora, ¿cuál es? ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Es de noche aquí. Es hora de la cena. Es hora de ir. Es hora de ir. Puedo esperar. ¿Qué hora es allí? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? Tengo un negocio. Es un buen trabajo. Es un buen trabajo. La cena está casi lista. La cena está casi lista. ¿Me puedo ayudar con esto? ¿Me puede ayudar con esto? ¿Puedo hacerte una pregunta? Pregúnteme. 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 Dime si necesita ayuda. Dime si necesita ayuda. Soy tímido. Soy tímida. Soy tímido. Tímida. Me gusta. Me gusta este lugar. Me gusta este lugar. Ella es mi esposa. Ella es mi esposa. Ella es mi esposa. Él es mi marido. Él es mi marido. Él es mi marido. Tiene una hermosa familia. Esos son mis hijos. Tiene hermosos hijos. Tengo una familia grande. Tengo una familia pequeña. ¿Eres el más joven? Soy el más joven. ¿Eres soltero? ¿Eres soltera? ¿Eres soltero? ¿Soltera? Soy soltero. ¿Está casado? ¿Está casado? ¿Casada? Estoy comprometido. ¿Cuándo es la boda? ¿Cuándo es la boda? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Usted es bienvenido, bienvenida a venir. Usted es bienvenido, bienvenida a venir. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? Es mío. Es mío. Es mío. Vamos a tener una fiesta. Vamos a tener una fiesta. Estoy en el camino. Estoy en el camino. Estoy en el camino. Estoy en mi coche. Estoy en mi coche. Estoy en mi coche. ¿A qué hora te vas a dormir? ¿A qué hora te vas a dormir? Siempre duermo tarde. Siempre duermo tarde. Siempre duermo tarde. Siempre duermo temprano. Siempre duermo temprano. ¿A qué hora te despiertas? ¿A qué hora te despiertas? Me levanto temprano. Me levanto temprano. Me levanto temprano. Me levanto tarde. Me levanto tarde. Me levanto tarde. No puedo ir hoy. No puedo ir hoy. No puedo ir hoy. Es hora de que me preparo. Es hora de que me preparo. Tengo internet lenta. Estoy feliz de verte. Está oscuro. ¿Me puede dar eso? ¿Me puede dar eso? ¿Me puede dar eso? Aquí tiene. Venga más tarde. Alguien me está llamando. El teléfono está sonando. Es nada importante. Es nada importante. Siempre llaman. Siempre llaman. Vivo en un apartamento. Vivo en una casa. Vivo en una casa. Fue un accidente. Fue un accidente. Fue un accidente. ¿Me puede recoger? ¿Me puede recoger? ¿Me puede recoger? Voy a estar aquí. Voy a estar aquí. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. No se preocupe. Es medianoche aquí. Es medianoche aquí. Es medianoche aquí. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Estoy con nadie. Estoy con nadie. Estoy con nadie. Estoy con nadie. Estoy libre hoy. Estoy libre hoy. Estoy libre hoy. Tengo que pedir permiso. Tengo que pedir permiso. ¿Sigues allí? ¿Sigues allí? ¿Sigues allí? ¿Está lista la cena? ¿Está lista la cena? ¿Está lista la cena? Estoy lejos. Estoy lejos. Estoy lejos. Estoy cerca. Estoy cerca. Estoy cerca. Todos están callados. Todos están callados. Todos están callados. ¿Puedo tener su atención? ¿Puedo tener su atención? ¿Es algo importante? Es algo importante. Quiero iniciar un negocio. Me gusta su honestidad. Es una mentira. Es una mentira. ¿Cuánto mides? Pagaré. ¿Aceptan tarjetas de crédito? Está húmedo afuera. Está húmedo afuera. ¿Qué deportes juegas? ¿Qué deportes juegas? Es una oportunidad. Es una oportunidad. Yo estoy aquí para ti. Yo estoy aquí para ti. Estás loco. Estás loca. Estás loco, loca. Son amables. Son amables. Son amables. Necesito dinero. Necesito dinero. Necesito dinero. Entiendo lo que dices. Entiendo lo que dices. Entiendo lo que dices. ¿Lo estoy haciendo bien? Lo estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo bien. Es mi culpa. Es mi culpa. Es mi culpa. Estoy haciendo lo que puedo. Estoy haciendo lo que puedo. Entiendo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Esto está bien? ¿Esto está bien? ¿Esto está bien? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? ¿Hay algo que te molesta? ¿Hay algo que te molesta? Lo digo en serio. Lo digo en serio. Lo digo en serio. Tengo un problema. Tengo un problema. Tengo un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Estoy de vacaciones. Estoy de vacaciones. ¿Cuándo termina? Está lloviendo ahora. Acabo de tomar una ducha. Acabo de tomar una ducha. Está ocupado. Está ocupado. Está ocupado. Está ocupado. Tengo prisa. Tengo prisa. Tengo prisa. ¿Estás en un apuro? ¿Estás en un apuro? ¿Estás en un apuro? Me olvidé. Me olvidé. Me olvidé. Qué desafortunado, qué desafortunado Es una pena, es una pena Estoy visitando amigos, estoy visitando amigos Dame tu opinión, dame tu opinión Dame tu opinión, ¿cuáles son sus libros favoritos? ¿Cuáles son sus libros favoritos? Vamos a practicar pronto, vamos a practicar pronto No puedo decidir, no puedo decidir, no puedo decidir He estado ocupado, he estado ocupada He estado ocupado, ocupada ¿Me puedes hacer un favor? ¿Me puedes hacer un favor? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Ha decidido? ¿Ha decidido? ¿Ha decidido? ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? ¿Sabes? 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 Nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe. Es posible, es posible, es posible. ¿Puedo sentarme aquí? ¿Puedo sentarme aquí? ¿Puedo sentarme aquí?